Tú eres ese fuego y yo el cigarro Me enciendes y me apagas con tus labios Tu cuerpo es ese mal tan necesario Te miento si no digo que te necesito a diario Y aunque duela tú eres de las cosas que no me arrepiento Estoy seguro que lo dejarás en cualquier momento Mientras a tú me consuelo solo con un par de besos Yo estoy seguro que lo dejarás, todo es cuestión de tiempo Contigo todos los lunes parecen viernes De día a sal y de noche me pertenece Contigo todos los lunes parecen viernes Con él te vas y conmigo siempre te vienes Así eres tú y así soy yo Sé que no somos nada, pero nos damos todo Así eres tú y así soy yo Y aunque no somos nada, nos damos todo Y aunque duela tú eres de las cosas que no me arrepiento Estoy seguro que lo dejarás en cualquier momento Mientras tanto me consuelo solo con un par de besos Yo estoy seguro que lo dejarás en cualquier momento Yo estoy seguro que lo dejarás, todo es cuestión de tiempo Contigo todo lo lunes parecen viernes De día a sal y de noche me perteneces Contigo todo lo lunes parecen viernes Con él te vas y contigo siempre te vienes Y así eres tú y así soy yo Sé que no somos nada, pero nos damos todo Así eres tú y así soy yo Y aunque no somos nada, nos damos todo Contigo todo lo lunes por lo que se siente Me parecen viernes Mi día tú eres de él de noche me perteneces Contigo todo lo lunes por lo que se siente Me parecen viernes No sé por qué tú me tratas así, me apagas y luego me enciende Entigo todo lo lunes por lo que se siente Dime mamá, por qué te vas ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos a serio! Me parece viernes Me parece viernes Me parece viernes